Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a hablar de las propiedades de la clorela. La clorela es un alga verde unicelular de forma esférica y es el alimento con mayor porcentaje de clorofila en el mundo y uno de los alimentos más completos. Es conocida sobre todo por su capacidad para eliminar las toxinas del cuerpo. Entre sus increíbles propiedades está su capacidad de desintoxicar el hígado, los intestinos y la sangre. Desde la década de 1970 los científicos japoneses han utilizado esta alga para acelerar la evacuación de metales pesados de los cuerpos de los pacientes porque la clorela es alta en proteínas y otros nutrientes esenciales. Tiene aproximadamente 45% de proteína, 20% de grasa, 20% de carbohidratos, 5% de fibra y un 10% de minerales y vitaminas. O sea, es un gran aliado de nuestro cuerpo y por ende muy saludable para consumirla. La clorela también ha sido usada con mucho éxito en la cosmetología. Desde hace más de 30 años los fabricantes de cosméticos han incluido extracto de clorela en sus cremas, pues saben del poder para actuar más rápidamente sobre la piel dañada. El alga clorela contiene una hormona que estimula el crecimiento natural y la regeneración celular. Muchos estudios de investigaciones han demostrado que los niños alimentados con clorela crecen más rápido y son más saludables. La clorela contiene muchas proteínas y ácidos grasos saludables como omega 3, fibra, que nos ayuda contra el estreñimiento. Tiene también clorofila, vitaminas y minerales. La clorela contiene 19 aminoácidos y suficiente beta caroteno para que sea un poderoso antioxidante. También ayuda a nuestro sistema inmunológico. Se sabe de estudios que atribuyen a la clorela el accionar contra varias enfermedades, entre ellas hipertensión, anemia por la clorofila, ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, es efectivo contra la fibromialgia, ayuda a combatir el cáncer del hígado por ser muy alcalino, ayuda contra el estrés, a la digestión, es buena para la visión, ayuda a mantener la piel lozana y saludable, nos protege contra la radiación, es decir, son innumerables los beneficios de esta diminuta alga. Debido a la contaminación ambiental, la manipulación de los alimentos y a la intoxicación por fármacos y herbicidas y fungicidas, además de muchas otras cosas, nuestro organismo cada vez más necesita protección ante los tóxicos y en la clorela encontramos un buen aliado para ese fin entre sus muchas propiedades. La clorela es un microalga superviviente de nuestro planeta y desde los años 80 se ha convertido en el centro de muchas miradas científicas, ya que es una de las sustancias más prometedoras en el campo de la salud. La clorela es la sustancia que mejor nos hace eliminar los residuos tóxicos, tanto es así que después de un tratamiento con clorela, si realizamos un análisis de nuestras heces, encontraremos gran cantidad de metales pesados y residuos tóxicos como mercurio, plomo y otros. Es bueno que después de disfrutar de un buen pescado o de un buen plato de mariscos o cualquier producto del mar, nos tomemos nuestras pastas de clorela para que nos saque del cuerpo el mercurio que contienen estos alimentos. Vivamos bien informados para que no seamos engañados y así viviremos bien con Lili y salud. Gracias por ver este video, si les gustó denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, escríbanos sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal, síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.greenapplesnutrition.com para que todos aprendamos juntos.